¿Cómo deleitarse en el Señor cuando las cosas no van bien, cuando no salen como tú planificaste? ¿Cuándo te critican? ¿Cuándo te difaman? ¿Cuándo llega la enfermedad? ¿Cuándo pierdes el trabajo? ¿Cuándo estás rodeado de crisis? ¿Cómo deleitarse? ¿Cómo tener paz interior? ¿Cómo sonreírle a la vida? ¿Cómo tener fe y esperanza? Mira lo que dice David en el Salmo 37, versículo 4 Deleítate en el Señor y así Él te dará lo que tu corazón anhela Y si yo te digo que el contexto en que Él nos invita a deleitarnos está lleno de problemas Descúbrelo tú mismo Mira el versículo 1 hasta el versículo 9 Los versículos anteriores y posteriores a este texto donde Él nos invita a deleitarnos Está lleno de problemas Pero Él dice No te enojes con tus enemigos No los envidies No los tomes en cuenta Déjalos Porque Dios está contigo y te llevará de triunfo en triunfo Sí No permitas que ellos te roben la paz ¿Por qué? Porque Dios está a tu lado Porque Él te dará lo que tu corazón anhela Aquí está el secreto Entonces, ¿qué significa deleitarse en el Señor? Significa tener una plena confianza y seguridad De que Dios está a tu lado Y si Él está a tu lado Él va a obrar el milagro de libertarte De curarte, de sanarte, de proveerte En el tiempo de Él En el momento que Dios ha establecido Ah, mi amigo, mi amiga Encontré una cita maravillosa aquí Dice En cada prueba tenemos consolación eficaz Entonces, no nos aflijamos por las cargas de mañana Valerosa y alegremente llevemos las cargas de hoy Hoy tenemos que tener confianza y fe No estamos invitados a vivir más que un día a la vez Quien da fortaleza para hoy Da fortaleza para mañana Adelante con esperanza Adelante con esperanza